El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados beniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Cuando entendemos cómo funcionan las cosas, podemos sacarle el máximo provecho. Un clásico ejemplo sería una computadora. Hay quienes utilizan una computadora, por ejemplo, ahora estas de laptop. laptop, pues imagínense que la utilizan como pisa papeles. Está tan bonita, tienes una supercomputadora, pero no sabes cómo usarla o no le sacas. Hay quienes nada más la utilizan como máquina de escribir. O sea, nada más para escribir. Y no es que sea malo. Pero pues para eso puedes tener algo más sencillo. Pero tener una supercomputadora y no sacarle provecho. Entonces, ¿cómo tener, no sé, un millón de dólares y estarte muriendo de hambre? Dices, ¿para qué tienes el dinero si no lo sabes usar o no lo ocupas en algo que te beneficie? Es precisamente esto el misterio de nuestra fe. Entender, conocer cuál es la esencia de nuestra fe. Pues nos va a hacer ricos, nos va a hacer poderosos. Pero no a la manera del mundo, no en la manera de un reconocimiento, de un poder que pasa a ejercer para beneficio personal o para estar bien. Es un poder de ser libre, un poder de amar, un poder de perdonar, un poder de servir. Aún a pesar de que las otras personas a lo mejor ni lo quieran ni lo merezcan o incluso te lastimen. Esta libertad viene de ese conocimiento, de esa experiencia de conocer. Y por eso cuando Pablo le habla a su hijo espiritual, Timoteo, le va a decir algo muy sencillo. Como recuerda siempre, recuerda siempre. No solamente es cuando tienes una situación, o sea, es una forma de vida. El cristiano tiene que entender esto, porque si no, pues no estás viviendo la plenitud de tu fe. Es como cuando yo explicaba en el programa hace una hora, que son las devociones. Por ejemplo, mañana se celebra la devoción al sagrado corazón de Jesús, una devoción hermosísima. Y hay quienes son devotos a San Judas Tadeo, hay quienes son devotos al Señor de la Misericordia, hay quienes son devotos a la infancia del Divino Niño, hay quienes son devotos a la Virgen de Guadalupe. Toda verdadera devoción me tiene que llevar a ser mejor cristiano. No es algo mágico como si te pusieras un chaleco antibalas para que no te pase nada, o para que tengas el poder para obtener lo que tú quieras. Como por ejemplo, los devotos de San Judas Tadeo, porque es el santo de lo imposible. Con este no te falla. Mira, tú pide que se muera tu suegra a San Judas Tadeo y se va a morir tu suegra. O tú pide que te saques la lotería, te lo va a conceder porque es San Judas Tadeo. Pues no, no es algo mágico, ni es algo que te pongas, ni es algo que uses. La devoción es para ayudarte a ser mejor cristiano. Si una devoción no te lleva a eso, o no es una buena devoción, o tú no estás viviendo la devoción correctamente. Porque nada más utilizamos las devociones como instrumentos, pero no como crecimiento y compromiso. Bueno, de alguna manera, es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos invita y a hacer nuestro, dice San Pablo a su hijo. Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos. Y bueno, ¿y a mí qué? Pues si no aprendes a ver todo lo que vives desde esta realidad, pues eres la persona más pobre espiritualmente, aunque te digas católico, apostólico y romano. Es aprender a ver todo lo que vives, lo bueno y lo malo, desde esta realidad. Si no lo vives así, quiere decir que tienes un millón de dólares y te estás muriendo de hambre. O tienes una supercomputadora y la utilizas como pisa papeles. O tienes muchísima ropa y andas desnudo porque no tienes que poner. Me da risa de algunas mujeres. Ábreme, ay, no sé qué ponerme, no tengo qué ponerme. Y tienen ahí tipituchal de cosas. Ay, es que no tengo nada que ponerme. Dices, ay mujer, teniendo 20 pares de zapatos, 20 bolsas y 20 quién sabe qué es. Y no tengo nada que ponerme. Bueno, tristemente, tristemente, o, bueno, podría poner muchos ejemplos. Pues imagínense que el católico, se diga católico, pero no recuerde y no haga suya la resurrección. Es como ver la vida con otros lentes, con otra realidad. La vida, el dolor, viéndolo desde la resurrección, sabes que puedes enfrentarlo. La traición, viéndolo desde la resurrección, sabes que puedes enfrentarlo. Quita esto al cristiano y entonces, ¿qué es lo que le sucede? Caen en la depresión, caen en el sinsentido. Y caen, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios me mandó esto? Y dices, oye, ¿y eso qué es católico? Con ganas de darle unas cachetadas guajoloteras. ¿Para qué le caiga el 20? Incluso tú mismo, o sea, tus miserias, tus caídas, tienes que verlas desde la resurrección. O sea, ¿qué representa para ti la resurrección? Si no representa nada o si no has profundizado en ella, obviamente tu fe es tan pobre, tan limitada, tan incompleta, que obviamente no te alimenta, no te fortalece, no te da lo que necesitas. Y vas a empezar a buscar en otras instancias lo que pudieras encontrar en la resurrección. Andas buscando que si limpias, andas buscando que si energías, andas buscando que si dinero, que si placer, que si esto, que si lo otro. Cuando teniendo la resurrección como fuente, puedes lograr cosas maravillosas. De hecho, los santos, que se les puede admirar por muchas cosas, hay gente que les gusta admirar a los santos por los milagros que hacían. Por eso se les tiene fe. Soy devoto de San Juditas, soy devoto de San Martincito, soy devoto de San Francisco, soy devoto de... Porque hacen milagros. ¿Saben cuál era la fuente de los santos? La resurrección. Meditar la pasión, muerte y resurrección. Por eso es el centro de nuestra fe, la Pascua de resurrección. El Trido Pascual, la Semana Santa, es el centro de toda nuestra fe. Pero, ¿qué hacemos en Semana Santa? Nos rascamos la panza. Nos damos de viaje. Nos pisteamos. Nos hacemos tarugos. Como ustedes comprenderán. Yo sé que no son ustedes, estoy hablando de otras personas. No estoy diciendo de ustedes. Pero tristemente es esto. Y más triste que un sacerdote, que una religiosa o que un laico que se diga comprometido, deje de ver su vida desde la resurrección. Deje de entender todo desde esta esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que todo es temporal. Todo lo que estamos viviendo es temporal. Y aprendemos a verlo todo desde la vida eterna, desde el planteamiento que Jesús nos hace. En que Él murió por mí, me ama tanto, que se partió el alma, se partió el cuerpo, se entregó, fue humillado por amor a mí. Pero venció todo, pero venció todo con la resurrección. Entonces dices, wow, pues tengo que aprender a vivir esto. Por eso San Pablo, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos. Conforme al Evangelio que yo predico. Si nuestra predicación de los sacerdotes, pero también la predicación del laico. Y no me refiero que se ponga a hablar, como hacen algunos protestantes, hermano, convierte, que ya viene el fin del mundo, aleluya. No, la predicación con tu testimonio, con la alegría, con la manera de enfrentar todo. Eso, esa es una mejor manera de predicar que estar hablando como pito descompuesto, como yo hago, ¿no? Que no me para la boca. Pues, ¿de qué me sirve si yo no lo vivo? ¿De qué me sirve si no afecta mi vida en mi trato, en mi forma de ser con los demás? No sirve de nada. Entonces también, o sea, ¿qué es el Evangelio que predicas? O sea, ¿en base a qué vives? Eso es lo que tú predicas. Y predicas con tus hechos, con tus obras. Pero si te importa más el dinero, te importa más agradar, te importa más tener el control de las cosas que salgan como tú quieres. Y si no te enojas, oye, pues, bueno, pudiéramos analizar muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata de retomar la esencia de nuestra fe. Dice, por este Evangelio, aquí viene la parte romántica, romántica, por decirlo así. Cuando uno está enamorado, ¿no sufre todo por el sonso o por la sonza esa? Ay, es que yo lo quiero. Ay, es que es, ay. O por los hijos. Ay, es que mi hijo te maltrata, te hace, te deshace y tú ahí vas de menza. Ay, es que yo lo quiero. Te mandó a la fregada. Y tú, ay, es que es mi niño. Oye, pues, te saca toda la lana, es un borracho, es un drogadicto, es un bueno para nada. Pero es mi bebé. ¿Por quién está sufriendo? Por una estupidez. Pero dice San Pablo, y lo dice hermosamente, por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas. Aquí hay una pequeña gran diferencia. No es lo mismo sufrir por sonceras o por personas que hacerlo por amor a Dios y por lo que Él me ofrece. Esa es la gran diferencia. Un sufrimiento que da fruto. Un sufrimiento que no estás con la cara de riñón confugido, cucaracha, fumigada, rata de iglesia o de sacristía. En donde, pues, aquellas personas que se dicen muy de iglesia, pero siempre se la pasa. Ay, es que yo sufro tanto. Ay, es que mi marido. Ay, es que... Pues, oye, no convence tu fe. No convence tu creencia de que crees en un Dios. Pero ¿qué Dios crees tú? ¿El que te va a solucionar la vida? ¿O el que murió por ti? ¿Y que tú estás dispuesto a morir por él? Esa es la riqueza del católico. Esa es la riqueza del hombre de fe. No de cómo Dios va a arreglar mi vida. Sino desde mi vida. Y lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, bueno o malo, ¿cómo voy a servir a mi Dios? Esa es una aproximación a toda nuestra realidad diferente. Es que yo vengo con el padrecito para que me solucione mis problemas. Que me diga, ¿cómo cambiar a mi marido por otro modelo? Porque este ya no funciona. ¿Cómo cambiar a mi vieja histérica hipocondriaca menopáusica por dos modelos nuevos? Porque es de 40, cambio por dos de 20. ¿O cómo Dios me va a sanar de esta enfermedad? Sí, Dios puede arreglar todo eso. Puede hacerlo. Pero ¿qué tal si, Señor, cómo quieres que te sirva? Desde esta realidad. Si es parte del plan de Dios, te mostrará o te dará, o hará un milagro para sanarte. Pero imagínate que Dios siempre esté solucionando todas las estupideces que hacemos. Aquella persona que no se cuidó toda su vida y tragó, no comió, tragó. Nunca hizo ejercicio. Y comía puras porquerías. Y viene a que Dios la sane. Ok, te sana. ¿Para qué? Para seguir tragando. O sea, no es ilógico, no, no es lógico. A mí me tocó con un hombre que le pedía a Dios que lo sanara de una cirrosis hepática. Se me ocurrió preguntar, ¿para qué quieres que Dios te sanara? Para seguir tomando. O sea, hasta eso, ¿para qué quieres lo que pides? ¿Para qué quieres lo que estás pidiendo? Dice, por esto, por este evangelio sufro. ¿Y tú por qué sufres? ¿Por qué sufres? ¿Para qué sufres? Interesante pregunta. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. O sea, hacer las cosas como debes de hacerlas, no esperes ni reconocimiento, ni aplauso. Al contrario, vas a ser visto como el malo de la película. Pero ni siquiera tienes que decirlo, es que yo estoy sufriendo por Dios. Es que, no, es Dios y tú, Dios y tú nada más. Hacer las cosas, denunciar las cosas que son de Dios y denunciar las cosas que no son de Dios, te va a llevar a problemas. Te va a llevar a problemas, problemas con la gente, problemas con la sociedad, problemas con tu propia familia, por hacer lo que le agrada a Dios. Por eso sufro, a veces sufrimos por nuestras burradas, por nuestros pecados. Bueno, pues, ni siquiera quejarme, porque pues es culpa mía lo que estoy viviendo. Me dicen, padre, es que mi marido, oye, ok, a ver, ¿quién lo escogió? Yo. ¿Y le preguntaste a Dios? No. ¿Por qué lo escogió? Estaba guapo. Y ya de repente, pues después de 20 años se le acabó lo guapo, se le acabó el dinero, se le acabó todo. Y pues ya quiere. Entonces, estás viviendo consecuencias de tus decisiones al margen de Dios. Claro, Dios puede. No sé siquiera. No es que Dios sea caprichoso. A esta sí y a este no. Dios actúa de acuerdo a lo que es mejor para tu alma. Como al niño, que hay que inyectarlo. Mamá, no, me duele, me duele. O hay que operarlo. Y a la mamá le duele en el alma, le vayan a abrir la panza y quién sabe si sobrevive. Pero lo haces, ¿por qué? Porque sabes que es lo mejor. Ahora, si nosotros que somos chafas y sabemos, entre comillas, darle lo mejor a nuestros hijos, Dios no sabrá hacer lo mismo con nosotros. Confías en Dios como para dejarte guiar por Él. Aunque te toque una cruz, mueras solo, abandonado, humillado, traicionado, despreciado, como un maldito. Y experimentar la soledad y decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final decir, Padre, en tus manos, me encomiendo mi espíritu. Y todo esto por el Evangelio. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Estará encadenado tu cuerpo por la enfermedad, estará encadenado tu corazón por la traición. Pero la palabra de Dios no. Desde esa realidad tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes ser fuente de bendición para tantas personas, incluso aquellos que te han dañado. Pero cuando no es la palabra de Dios la que te mueve, pues obviamente no funciona. Dice, la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. O sea, aquellas almas que Dios me ha encomendado, ¿para qué se salven? Y no es tanto por el hecho de que sea un amor humano que es bonito, sino por amor a esa alma para que se salve. Todo lo sobrellevo. ¿Cómo lo hace una mamá? Lo sobrelleva para que su hijo esté bien. Pero ese bien que tú buscas para tu hijo, ¿cuánto le va a durar? Puede durar hasta que tú estires la pata. Aquellas mamás que les encanta solucionarle la vida a los hijos. Es que mi hijo tiene mucha madre y aquí está su madre para su... Y aquí está su madre, ¿cómo no voy a hacer algo si le están...? Ay, mamá, no estás entendiendo. No estás entendiendo. No estás comprendiendo. Por eso dice San Pablo, lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. No está hablando de que, ay, es que yo quiero mucho a mi negrito. Ay, es que es mi hijo tan guapo e incluso porque me quiere. Porque él también me lleva a comer a cada... No es cierto, ¿eh? Pero nada más estoy hablando. Me consiente. Pues yo lo quiero. Qué hermoso es querer a alguien cuando no te quieren. Y no solamente eso, lo quieres porque es un alma de Dios, le pertenece a Dios. Y tienes celo de esa alma. Pero no es un celo para que te quiera, no es un celo para que te dé, no es un celo para que... Como a veces podemos hacerlo con los bienhechores. Mientras eres mi bienhechor y me das bien y cuando ya no te doy una patada en la cola. Tristemente. Es el celo por el alma que le pertenece a Dios y quiero que esa alma llegue a Dios, no a mí. No ser el centro de vida de esa persona, sino que sea Dios el centro de vida de esa persona. Dice, por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. ¿Ya entendemos de qué manera tengo que amar a mis hijos? Dios, es que papá, es que papá, es que padre, mi hijo no viene a visitarme. Mi hijo me hizo. Y es que yo le di, lo estás amando para ti. ¿Y eso? ¿De qué sirve? Pero cuando tú amas a ese hijo, ese hijo es escogido por Dios para un día llegar a la presencia de Dios. Todo lo que te hace ese móndrico, bueno para nada, inútil de tu hijo, o de tu esposo, o de tus padres, o de tu hermano, tu suegra, quien sea, quien sea. Y lo sobrellevas para que esa alma se salve. Entonces dices, wow, estás aprendiendo a amar como Dios nos ama. Estás aprendiendo a amar como Dios quiere que ames. No amas para ti, no amas para recibir, amas para ganar esa alma. Y esa alma se gana a través de todo lo que tú estás viviendo y ofreciendo. A veces problemas, a veces dificultades, a veces ocasionadas por tus pecados, otras veces ocasionadas por el pecado de otros. Pero lo ofreces, lo sobrellevas por amor a esa alma, pero con el amor de Dios. Cuando tú estás sufriendo por culpa de tus pecados, te arrepientes, te confiesas. Ahora todo lo que estás sufriendo, aunque ya se te perdonó la culpa o el pecado, pues ahora lo estás sufriendo, pero ya lo estás sufriendo o ofreciendo, sobrellevando por amor a las almas. Pero no es un amor de posesión, no es un amor de pertenencia humana, es un amor de pertenencia divina. Dios te prestó un tiempo a esas almas, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu esposo, tus hijos, tus nietos. Dios, si no tienes celo por esa alma, la vas a desgraciar con tu amor humano, porque vas a quererle dar y vas a querer recibir. Y todo lo vas a sobrellevar en función de ello. Pero cuando aprendes a amar en el amor divino, es hermoso. Dice, por eso sobrellevo todo el amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación. Aquí lo está diciendo Pablo. O sea, ¿qué es lo que busco para mi esposo? Su salvación. ¿Qué es lo que busco para mis hijos? Su salvación. ¿Qué es lo que busco para mis enemigos? Su salvación. Eso es aprender a amar. Cuando no busco eso, no estoy viendo la vida con los ojos o con los lentes de la resurrección. Y veo todo miope. Hoy también veo nada más puro bulto con pelos y otros con pocos pelos y colores, pero no les veo las caras. No veo con claridad. Estoy miope. Me pongo los lentes. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí veo. Y lo que veo es ¡ah! Empiezo a ver todo, como dice San Pablo, desde la resurrección. Dice, por eso explica San Pablo. Es verdad lo que decimos, si morimos con Él, cuando yo, o sea, cuando yo aprendo a morir a mi humana voluntad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él muere a lo que Él quiere. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando morimos con Él, y estamos muriendo constantemente, cuando hago su divina voluntad y no mi humana voluntad. Dice, si morimos con Él, viviremos con Él. Y se refiere a una vida aquí y una vida allá. La vida eterna empieza aquí. Alegría, gozo y paz. La capacidad de amar, de servir, de tener fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Y no dependo de lo que me den, me hagan, me traten, me quieran, no. Dependo de Dios. Entonces empiezo a morir, pero cada vez que yo muero, vive más la gracia de Dios. La fuerza de Dios en mi interior. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, o sea, no sabes qué, en esto no te metas Dios, en esto soy yo y lo que quiero, yo y lo que me gusta. Es negarlo. Él también nos negará. Si le somos infieles, y con qué facilidad le somos infieles. Acuérdense, el acto de religión más importante que hacemos, ¿cuál es? Es la adoración. Solamente a Dios adorarás. ¿Qué significa adorar? Términos muy simples. Todo lo haces por Él, todo lo haces para Él, todo lo haces con Él y todo lo haces en Él. ¿A qué le suena esto? A una persona enamorada. Cuando uno está enamorado, uno lo quiere todo hacer. Y si estuviera Él aquí, si estuviera ella, hasta se baña el hombre por la mujer. Trabaja, ya después ya no está enamorado, ya no hace nada por ella. Pero hacerlo todo por Dios, lo hacemos en misa. Por eso venimos a misa, para aprender a adorar a Dios. Y salimos allá afuera, para adorar a Dios en todo lo que hago. Cuando lo hago por Él, en Él, para Él y con Él. Por eso, Él es fiel. Y nosotros le somos infiel, porque no todo lo hacemos por Él. No todo lo hacemos para Él. No todo lo hacemos con Él, y mucho menos en Él. Solamente cuando tengo una bronca. ¡Ay sí, Diosito! ¡Ay sí, mira! ¡Ay sí! Entonces vienen a misa, o vienen padres, tengo esto. Pero si no adoro a Dios, pues no funciona. No voy a hacer las cosas bien. Dice. Él también nos negará, si le somos infieles, Él permanece fiel. O sea, Él no te cambia. Él sigue amándote, sigue. Pero si tú no te dejas amar, si tú no te dejas, y no pones a Dios como tu centro, pues ahí es cuando tú eres infiel. Y aquí, fíjense, esto nada más es el... Nos falta el Evangelio, y yo, y aquí, no, no, no es misa de sanación. Cálmate, cálmate. Pero es que se emociona uno con la palabra, sí o no. Digo, dice San Pablo a su hijo Timoteo. Pero, ¿qué hermoso sería que esto le dijera una madre a su hijo? O a las almas que les ha encomendado. Esto es lo que has de enseñar. Yo pregunto. ¿Te has puesto a pensar por qué tus hijos a lo mejor fracasaron en su matrimonio? ¿Qué fue lo que les enseñaste? Si no fue lo que es el amor a Dios, lo que es la resurrección, lo que es la vida eterna, lo que es porque tú no lo viviste, porque no te lo enseñaron. No quiere decir que ahorita no podamos hacerlo. Por eso dice, esto, esto es lo que has de enseñar. Empieza ahora, empieza ahora a ser ese instrumento para tus seres queridos, para esas almas, de esto, de esta fuerza, de este amor. Esto es lo que has de enseñar. Adviértele a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestiones de palabra. ¿Con qué facilidad caemos en esto, no? Lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Entonces, esfuérzate. Ay, Pablito. Y tiene unas palabras así. El que piense que ser católico es nada más venir a misa y aguantar un poquito las palabras. Y misas cortitas de 15 minutos. Yo voy a misa, pero que sea cortita. No se esfuerza. Y obviamente, mucho menos se va a esforzar allá afuera. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable. O sea, casi, casi, santo. Esfuérzate. Sabemos que no lo lograremos. Pero si te esfuerzas, Dios ve eso. Por eso nos confesamos. Por eso, comulgamos. Para esforzarnos en ser esos instrumentos de Dios. Imagínate que puedas llegar un día delante de Dios y decir, pues fui trabajador intachable, no tengo nada de qué avergonzarme y porque he predicado fielmente la palabra, la verdad. O sea, todo aquello que nos salva. Termino el Evangelio con una enseñanza que ya hemos aprendido. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? A ver estos tres que están aquí enfrente. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Casi le atinan, casi, pero no. Fíjense, cómo dice el texto cuando le preguntan a Jesús. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es este. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese es el primero que se complementa para que des. Es el primero en dos partes. El primero es, no hay otro Dios. Tienes que poner a Dios como centro. El Señor, escucha. Por eso venimos a escuchar la palabra de Dios. Hay que escucharla allá afuera en la calle. No hay otro Dios. Quiere decir que todo lo voy a hacer por él, en él y en él. Voy a conocerlo y conocerlo. Me va a llevar a amarlo. Y de amarlo me va a llevar a adorarlo. Y de adorarlo me va a llevar a servirlo y a glorificarlo. Pero si yo no escucho de que no hay otro Dios. Pues si está, pero no lo pongo como lo más importante. Pues no voy a amarlo. ¿Cómo se ama a una persona? Conociéndola. Es que tienes que amar a Dios. Pues si no lo conozco. ¿Y cómo lo va a conocer si no hay quien se lo enseñe? Si no hay quien le predique. Si no hay quien lo viva. Estamos en chino. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Pero primero tienes que escucharlo. Dejarte enamorar de Él. Si no, no podrás. Y entonces, entonces cumplirás el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo. Imagínate que una persona. Esto va para los que no están casados. Y que se van a casar. Que encuentren una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Esa persona podrá amarte verdaderamente. ¿Qué decisiones tomamos para casarnos? ¿Cómo me trata? Es bueno conmigo. A veces jovencitas sonsas. Va a misa por mí. Ay, qué sonsa eres. Tú crees que es por ti. Pero, o sea, lo hace por ti. Pero ya cuando ya se casen eso. Pues ya no vuelve a ir a misa. Porque no lo hizo. ¿Por quién? Por Dios. Hermoso es amar al prójimo porque amas a Dios. Pero si no amas al prójimo, si no amas a Dios, difícilmente sabrás amar a tu prójimo. Ok, a lo mejor ya estás casada, ya estás casado, ya te fregates. Bueno, puedes aprender a amar a tu esposo o a tu esposa. Aunque el otro tal vez no lo merezca. Pero vas a aprenderlo a amar desde el amor a Dios. Y esto es una aventura que mejor aquí le paro porque ya se me acabó el tiempo. Ahí se los dejo de tarea. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias.